Le decía que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si la Suprema Corte de Justicia resuelve eliminar la prisión preventiva oficiosa, respeta la decisión, pero no será cómplice. Ayer habló sobre el Poder Judicial en su conferencia mañanera. Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión. Pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan, oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir, pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió. Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. La decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones de delincuentes que requieren de prisión preventiva. Porque de lo contrario va a seguir la impunidad en el Poder Judicial y eso afecta mucho. Y no estoy inventando nada. Hace como cuatro días de a conocer cómo se detiene a un presunto delincuente generador de violencia en Colima. El caso de la vaca, sí, y ya en la madrugada, el juez ya lo había dejado en libertad, nada más porque no dormimos, tenemos que estar pendientes. Y ya se vio que este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves y ya estaban a punto de soltarlo. Y por lo mismo que porque estaba mal integrada la averiguación. Imagínense en estos casos lo que sucedería. Los jueces liberarían a diestra y siniestra. Si ya lo hacen, se agravaría el problema de decisión. Bueno, pues fue parte de lo que mencionó ayer el presidente de la República en relación a la decisión que finalmente tome la corte. Tendría que ser por mayoría 8 de 11 para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Hay muchos especialistas quienes consideran que el cambio que se hizo en el 2019 para aclarar o adicionar algunos delitos debiera revisarse para distinguir, aunque jurídicamente no existe el término, entre delitos graves y no graves. Y aplicarla solo para delitos muy graves y pues suspenderla para los no graves. En fin.